El Centro de la Cultura Trabajaremos por impulsar y desarrollar precisamente la Ley de Arte y Cultura, la creación del Ministerio de Cultura de El Salvador como institución rectora de las políticas de Estados al desarrollo artístico y cultural. Y ahora somos más, y ahora somos más, El Salvador al frente. Salvador y Oscar, adelante. Vota FM LN.